El que no pudieron doblegar. Ahí está. Ahí está. Alexa. Está bajando. Sí, lo aplauden. Sí, es él. Está bajando. Ahí abraza nuevamente su esposa, sus hijas. No. 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 en Estados Unidos de América y a ver todos ustedes, con tantas amigas, con tantas amigas. Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido por el momento. Estoy muy agradecido por estar aquí. Estoy muy agradecido a mi familia, a mis amigos, a Presidente Biden, por recibirme, por recibirme a todos. Y, sinceramente, todo lo que piensas cuando estás en prisión es cómo no te aprecias siendo libre, mientras que no eres libre. No hay manera de entender lo que es como estar en prisión injustamente y no tener un camino. Y, así, ha sido mucho tiempo. Es probablemente lo más difícil que he pasado. Gracias. 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 Gracias.